75% de 20, empezamos colocando 75, por ciento significa sobre 100, ahora viene D que es por y ahora 20. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo y me combine 20 con el 100 porque terminan en 0, 0 del final, 1 con 1. Luego, podrías simplificar todavía 75 y 10 o también multiplicas de frente los de arriba, 75 por 2, 150 y 150 entre 10, 15. Así también, respuesta.